Hola mi afición lagunera sean bienvenidos a un nuevo video, aquí en su canal preferido Fútbol de Santos Laguna, Xolos de Tijuana busca reforzarse con Mateus Doria del Santos Laguna Mateus Doria del Santos Laguna dentro de la Liga MX estaría siendo seguido de cerca por la directiva de los Xolos de Tijuana de Robert Dantes y Boldi, en busca de ficharlo como refuerzo para el próximo torneo Apertura 2021, de acuerdo a diferentes medios y portales de la ciudad fronteriza el zaguero central brasileño es de agrado de la directiva y el entrenador uruguayo, por lo que buscan ficharlo para reforzar la parte baja del equipo Mateus Doria fue uno de los elementos más importantes del equipo comandado por Guillermo Almada, liderando al conjunto del Santos Laguna hasta la final del Guardian en 2021 donde cayeron frente a Cruz Azul, por parte de los fronterizos nos dice son a Xolos, nos preguntan por Mateus Doria a Xolos, pues es un interés que se viene cocinando desde hace unas semanas y solo hace falta un choque de directivas para que esto llegue a un acuerdo, concluye la página con el mensaje en Twitter, pues ya que esta defensa central se ha convertido en uno de los futbolistas más seguido como refuerzos para la siguiente campaña, pidiendo a la afición del club america y Xolos de Tijuana que sea fichado por la directiva de su equipo, mientras que la página rumores del Santos dice lo siguiente, a Mateus Doria lo buscan en la frontera, los Xolos de Tijuana siguen de cerca al defensor central brasileño del Santos Mateus Doria, también lo quieren en Brasil pero se desconoce que equipos, hay que recordar que el club americano se queda atrás, pues afición exige el fichaje de Mateus Doria para la apertura 2021, a pesar de la derrota del Santos Laguna ante Cruz Azul en la final del Closura 2021, varios jugadores destacaron de nivel individual, entre ellos Fernando Gorriarán, Alain Cervantes, Diego Valdés y Mateus Doria, este último siendo uno de los mejores defensas del torneo, por esta razón ante el fracaso del club americano en este torneo con la baja de nivel de jugadores en el sector defensivo, la afición exige el fichaje del central brasileño, después de la final varios aficionados se pronunciaron en redes sociales y pidieron a la detectiva azul crema el fichaje del jugador de Santos Laguna, pidiendo un intercambio por Bruno Valdés quien no ha recuperado su nivel después de su lesión, pues al parecer este fue el comentario que más cautivó a la afición americanista, pero al parecer que la afición al vivir de eso no le cayó tan bien, diciendo que Bruno Valdés no se compara al nivel de Mateus Doria para este torneo, y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo, si valdría la pena el truque de Bruno Valdés por Mateus Doria.